¿Qué tal? Soy Carlitos Galván, también conocido como Eric Mil y en este pequeño video vamos a hablar sobre Amazon y sus envolturas de regalo Bien, como todo buen geek, realmente suelo comprar prácticamente todo en Amazon al menos todo lo que puedo, e incluso los regalos cuando tengo que hacer un buen regalo, normalmente compro en Amazon con un poco de tiempo y sobre todo hago uso de esa opción, esa pequeña opción que tiene de envoltura de regalo y la verdad es que la primera vez lo compré con mucha desconfianza pero si ustedes lo intentan alguna vez, pues les puedo decir que una envoltura sería por ejemplo, este es un regalo que voy a dar, como pueden ver está bastante bien envuelto les puedo decir que esto a la textura es tela, ni siquiera es papel, es una muy buena envoltura lo que sí que deja algo que desear, bueno pues es la famosa tarjeta que te dicen viene aquí, pero no es más que un papel impreso y si nunca has visto esta opción, vamos a verlo de manera rápida en lo que es la pantalla aquí por ejemplo tengo abierta esta televisión, no es simplemente un ejemplo la verdad es que no pienso comprarla, pero hay que fijarse en algo muy particular cuando seleccionamos un objeto, obviamente sabemos que puede ser vendido por alguien más o por Amazon y normalmente es enviado por Amazon eso viene en esta parte, debajo del precio dice quien lo vende y quien lo envía seguido de este texto podemos ver que hay una leyenda que dice se pueden volver para regalo, eso es importante algunas empresas externas lo hacen, como este que tengo aquí realmente quien lo envía es, quien lo vende es una empresa externa pero el regalo lo envuelve Amazon y simplemente si tiene esta leyenda de que se pueden volver para regalo es porque así es aquí hay que hacer hincapié en una cosa cuando pedí un objeto que venía de Amazon de Estados Unidos lo pedí envuelto para regalo lo abrieron, hay que tener cuidado con eso aquí la aduana en México es horriblemente mala y nos abrió el regalo y lo mandó totalmente abierto así que no vale la pena pedir algo de importación envuelto para regalo pero si es de México, la verdad es que sí entonces una vez que vemos esta pequeña leyenda la agregamos al carrito nos vamos al carrito y aquí aquí tenemos este pequeño bullet esta pequeña opción, esta cajita la seleccionamos y una vez que hacemos esa selección al continuar, obviamente no voy a continuar porque no quiero hacer esta compra nos va a dar la opción de ocultar el precio que normalmente, bueno, pues es lo que vamos a desear hacer porque es un regalo y finalmente nos pide el texto que va a haber escrito en esa nota insisto, no hay que confiar en que sea una bonita tarjeta es simplemente la hoja impresa pero así es la forma más sencilla de lograr que Amazon nos envuelva un regalo que vienen envueltos en buena calidad vale la pena porque tienen un costo extra y la verdad es que vale la pena el costo que uno paga sobre todo si eres malo para volver a regalos como yo y te los entregarán muy bien hechos así que espero que ahora si lo estabas pensando en pedir un regalo ya envuelto directamente desde Amazon te animes la verdad es que vale la pena y llegan muy bonitos y como siempre si te gustó este video regálenos un like que nos compartas en tus redes sociales gracias a ustedes estamos creciendo bastante y como siempre te invito a que te suscribas a este canal que es su canal y yo los veo en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!